¡Muy bien! Muy bien entonces, señoras y señores Sean bienvenidos a un sábado y domingo Que nos trajo un torneo de temporada 2017 A puro CSGO Hoy, domingo Medio lluvioso, medio frío Pero caliente con los jugadores Vamos a tener un encuentro Que va a decidir cuál va a ser el primer finalista Que va a competir por los 1.200 dólares Los invitamos aquí a la Escuela Da Vinci A presenciar el evento En vivo y en directo Donde van a estar compitiendo por este trofeo Que les va a dar la gloria Y aquí tenemos equipos chilenos Argentinos Uruguayos Todos en esta semifinal Para ver quién se queda con el Premium Metallico También agradecerle a la gente Que está en el stream Ayer nos acompañaron Más o menos entre 300 y 1.000 personas Más de 12 horas de transmisión Así que muchas gracias a todos los que se quedaron Los que hicieron memes Los que estaban tilteados ahí en el stream Los que me llamaron Fito Paez Los que hicieron memes también Sobre los jugadores Todos A todos agradecidos Y los invitamos nuevamente hoy acá Gracias a todas las marcas Aquí a la Escuela Da Vinci Para presenciar En vivo y en directo Cómo se van a matar Y Suru Gaming Touch Titans Malvinas Aeon Que ahí estuvo En una partida de casi Tres horas Contra Un equipo de Dynasty Que vino para ganar Pero no le alcanzó Así que sin más Creo que los chicos Ya están Ahí listos para salir Es el equipo Detached Titans Fuerte el aplauso para ellos Un equipo contundente Que entiende el juego Trollea bastante también Así que Atención con los chicos Tengo que preguntarle algo Que estaba hablando Mucho en el stream ayer No sé si es verdad Es lo que dice la gente Ojo Es verdad que Los casters tienen mejor Cada edad que el Entry Frager Puede ser No sé quién es el Entry Frager Pero Puede ser Nah, nah Que el Entry Frager No Ni en pedo No, no No hay chance No hay chance Cuidante Una pregunta ¿Qué esperás para el día de hoy? Ya pasó el sábado Fue un día largo Hoy es un poco más corto Pero no Menos atareado Tienen la semifinal Si ganan La final Y un posible Isurus Los pibes quieren comer en Guerrín Eso solo sé Quieren 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 ganar Pero quieren comer en Guerrín No importa No importa Vamos a ver entonces Señoras y señores Algo que los chicos Vimos ayer Es que tienen contundencia Que saben A lo que van a jugar Y van a tratar De obviamente Jugar su juego No dejar Que Malvinas Entre en su juego Y bueno Ellos juegan incómodos Yo lo que te quiero preguntar Es ¿Tienen alguna ¿Los estudiaron ayer? Con lo que vieron ¿Tuvieron partidos Ajustados? ¿Pudieron ver algo? ¿O vienen hoy simplemente A Tenemos nivel? Vamos a ver qué pasa Nos está matando Con la pregunta Sí En serio Nah Vinimos con Vinimos con Lo mismo de ayer Con la potencia de ayer De ver qué sale sobre el partido Así es Bueno Vamos a ver entonces Los chicos confiados Apostarán a lo mismo de ayer No sabemos Están los mapas elegidos Han ganado Faka ¿no? Sí Ganamos la Faka Perfecto Ganaron Faka Así que Los perdedores de la Faka Pero no sabemos Si los perdedores de hoy Pueden ser los ganadores Y meterse en la final Aquí está el equipo De Malvinas Fuerte el aplauso para ellos El MVP a la cabeza del equipo Del día de ayer Vamos a ver ¿Qué se espera para el día de hoy? Si salieron todos Ahí estamos Andrew Chico con lentes Al igual que Aquí mi querido señor ¿Qué esperamos A través de esos lentes Ver en la partida de hoy? Primero que nada Buenas partidas Y Ojalá ganemos nosotros Obviamente Quieren meterse en la final Son 1200 dólares Lo que van a estar disputándose Si es que pasan A las finales Ya tienen un premio igual Pero quieren ir por más Quieren la copa Quieren la gloria ¿Cómo vino el día de ayer? ¿Y qué expectativas hay Para el día de hoy? ¿Vienen cómodos? ¿Pudieron estudiar? Ellos dicen que No vieron nada Que van a apostar A lo que jugaron ayer ¿Ustedes hicieron la tarea? ¿Vienen hoy también con el nivel? Nos fuimos retarde Y vamos a confiar en lo que venimos practicando Y solamente jugar el mapa Que salió A nuestro estilo Perfecto Entonces vamos a ver Los chicos de Malvinas Ahora se van a sentar Van a tener que decidir Por dónde entrar Por dónde salir Qué estrategia adoptar Lo que te pregunto es La agresividad estuvo ayer Estuvo un poco apretado El tema Hoy Están más distendidos ¿Piensan jugar su juego? ¿O van a dejar que por momento Se escape la partida por ayer Que igual lo resolvieron muy bien No, vamos Se va a jugar distinto hoy Tenemos otra forma Más para mostrar Ok, está LAS bajo las mangas En Malvinas Malvinas Touch Titans Por favor señores Al medio y a sus lugares Para dar rienda suelta A este evento de temporada 2017 de CSGO Un fuerte aplauso para ellos Señoras y señores Vienen a competir Aquí Malvinas Desde Uruguay Organización Argentina Pero jugadores todos Ahí con la garra La charrúa Para ver si pueden quedarse Con la victoria Señores y señores La mesa de análisis Está lista Y los casters también ¿Qué nos espera el día de hoy? Muchas gracias Zombira Por esta presentación En la cual vimos a los dos equipos Que vamos a tener hoy En las semifinales Malvinas Gaming Contra Tech Titans Ambos equipos Que sorprendieron Sobre todo Malvinas Fue una partida espectacular Ayer Tech Titans Aplastando a Keymotion Y bueno Hoy tenemos a mi lado El señor Hugo Reuas Cáceres Y Rodrigo Pino El cual nos van a estar Acompañando a través De todo el análisis De esta partida Reuas Primero preguntarte ¿Cómo ves a los dos equipos? ¿Cómo ves a los chicos De Malvinas Para este encuentro? Y yo creo que es un match Donde en Malvinas Tenemos un equipo Con muchísima preparación Y por el otro lado Un equipo que sabe improvisar Y que tiene una experiencia Y un PE fenomenal Más o menos el partido Para mí va a ir pasando por eso Cuántos estudien Cuántos se midan Y cuánto Cada uno pueda proyectar Su mejor counter Básicamente Si tenés un minimal Encendido Nash pegando Puede llegar a hacer Otro partido Bien Y por el otro lado Pino Vos tuviste la oportunidad De poder estar Con los chicos De Tech Titans Para ayudarlos Y bueno Comprobar sus mejores mapas ¿Cómo vas a verlos En estos picks Que tenemos Para repasarlos Tech Titans Eligió Train Malvinas Gaming Va a estar jugando En Cobblestone Y si se llega a forzar Un tercer mapa Tenemos a Caché ¿Cómo ves el Train De Tech Titans? Y lo veo bastante bien En el mid round Se manejaron muy bien ellos Y va a depender mucho De cómo utilicen La utilidad En ambos lados Y cómo es la información Y van a depender Como dijo el Mini Marinage Por un lado Y en el Clutch Con Plot Plásicamente Y aparte A diferencia De los chicos De Malvinas El equipo anterior De Key Motion No estaban tan bien armados A estos chicos Se lo ven muy bien Así que va a ser distinto El approach Que tiene que tener El partido Así que vamos a ver Qué va a pasar Perfecto Muchas gracias Pino Por tu precisión Vamos a repasar Cómo fueron las estadísticas De los mapas De los chicos de Malvinas Ya que El mapa que van a estar Compartiendo Que ambos jugaron En sus respectivos Cuartos de final Es Train Tenemos por un lado A Maxujas Que estuvo imparable En cada situación En la cual se encontraba Más de un jugador Podía descontar Más de uno O sea que Lo mandás a un site Y él tranquilamente Te lo puede defender No va a tener Ningún tipo de problemas ¿Cómo viste El desempeño De Maxujas Vos? Rehuaz Y para mí Como lo dije Durante el relato Marcó la diferencia En dos aspectos Primero Primero El que más pegó De ese equipo El entry Del lado terror Y De CT Quien supo defenderlo Solo Entonces Supo jugar agresivo Supo jugar en el medio Jugar defensivo Manejó todos esos tiempos Y cuando el equipo Más lo necesitaba Salió y puso Cuatro o cinco headshots Entonces Cuando tenés un pibe Así tan on fire Se hace mucho más fácil Si hoy se llega A soltar de la misma manera Lo veo con mucho futuro También a Malvinas Porque tiene muy bien Preparados los mapas Y un aspecto táctico Superior al de Text Titan Y superior Casi a todos los equipos Menos a Isurus Exactamente Y también hay algo Para resaltar De cómo estuvo jugando Malvinas Gaming Pablusa Que es el Larker del equipo Mostró un Muy buen soporte Del tema primero De poder llevarse Las click que tenía que llevarse Pero también A la información En la cual cantar Más allá de que no salió Con un KDA positivo Fue pieza clave Para el equipo Para que pudiera manejar Y tener el control del mapa Vos en ese sentido Opino Cómo ves a los chicos En este training Y lo veo bien Por el hecho De que los roles Están bien marcados Saben desempeñar su rol Al momento de que Si vas a atacar afuera Por ejemplo Cómo tomar fondo Qué información hay en fondo Si tienen que volver o no Cómo manejan El auper También es muy importante Pablusa con información Y bueno Maxujas Como hablaron Que los ataques Que tienen hasta ahora Son buenísimos Va a ser importantísimo Exactamente Y al principio Digamos Del partido El día de ayer Hablamos del cambio En el auper Que hubo Malvinas El cual antes Nosotros lo solíamos Ver a Dillion Pero debido a que El equipo trató De replantearse Cómo continuar Con algunas jugadas Lo cambió por Andrew Y cuando las papas Se empezaron a quemar Como bien había dicho F El día de ayer Decidieron ir Por un doble au En overtime El cual Le sirvió Para poder remontar Todas las falencias Que estaban teniendo Y poder llevarse La partida Ahora vamos a pasar Para el otro lado Que tiene que ver Con Tech Titans Un equipo que nos mostró Un pegue absoluto Acá lo tenemos El señor Blade ¿Por qué no No nos mostrás La cara Blade? Ahí está Bien Perfecto Nos sigue Nos sigue a los dos Desde chiquito Y bueno Tiene el honor De saludarnos ¿Cómo estás Blade? Muy bien ¿Vos? Bien Contento de verlos En una semifinal Nuevamente Creo que se lo merecen A mí me encanta Verlos ustedes Juntos así ¿Juntos juntos O juntos juntos? Llegó un momento Que los buenos Se junten Dijeron Y hablando de buenos Llegó Estraca ¿Qué tal? Querido ¿Se te pasó No saludarme? ¿Motivado para hoy? Sí Recién me levanto Discúlpame ¿La voz así es Por salir O porque recién Te levantaste? Ah Nos pareció Alguna vez Bueno Seguimos Bien Perfecto Retomando entonces Justo cuando estábamos Hablando de Tech Titans Vimos un equipo Que tenía un pegue absoluto Y en Train Pudo mostrar Una versión muy potente Por parte de ellos Cuando repasamos El KD al daño promedio Que hicieron ellos Tuvieron mucho más daño Que lo que pudo representar Malvinas Pero también porque Se enfrentaron Contra un equipo Que no pudo poner Todo su potencial Vos en ese sentido Vos en ese sentido ¿Cómo viste Cómo los chicos Se pararon En el mapa Más allá del pegue? Mirá Contra KD KD no presentó Mucha posición Contra KMotion Perdón Me sale KD Porque fue Tanta vez Contra ellos Con la KMotion No hubo posición Tienen cuatro jugadores Con arriba de 90 de KDA Que es muchísimo Y esto va a ser distinto Chicos de Tech Titans También están bien parados También Tienen experiencia Saben cómo jugar En la información Tienen dos chicos Juegan en Brasil Saben cómo comunicar Las cosas Y dentro de Lo que se armaron Hace un par de meses Nada más Yo creo que pueden Hacer un muy buen partido Yo tengo mucha confianza Mínima está muy bien Muy bien Y bueno Complot también Está con la definición De las rondas Nacho está bien parado Siempre Nacho está lurquendo De este tratamiento Puede pasar cualquier cosa Puede hablar Puede pasar cualquier cosa Pero ellos lo viven también Bien Perfecto Y aparte tenemos La deco de Complot Que supo romper Digamos Todas Todas expectativas Perfecto Nos están comentando Que la partida Ya está lista Para arrancar Así que vamos a pasar Con nuestros casters Enoqueano Y Zaycorn Buena gente Bueno ya estamos De vuelta Un día más Acá con mi compañero Hoy si nos vamos a fallar Me mira Me mira Pero ya me quería baitear Ya me quería baitear Ustedes estaban a punto Ahí ya con el dedo En el click Para sacar Pero hoy No les vamos a dar Esa opción Así que Hoy tenemos Un día de finales Zaycorn ¿Qué me decís a esto? Semifinal Y final Picanteo Mucho picanteo Veo que los equipos Que vinieron de afuera Están demostrando Que quieren llevarse la copa Que no cruzaron El charco Como quien dice No cruzaron la cordillera Para venir a jugar Si no A ganar O sea Los chicos Tanto el equipo uruguayo Como el equipo chileno Vinieron a demostrar Pero tenemos dos equipos Muy sólidos Argentinos Y entre ellos Tenemos al favorito Que es Isurus Isurus Entonces la primera semifinal Test Titan Contra Malvinas Y ya rapidito Y ya rapidito Sena Llevándose a Pablusa DGT Que responde Con ese gesto También lo hace Dileon Max Ujas Descontando A complot Dileon Con esa doble baja Se lleva la vida De Blake Y solamente Nos queda el señor Nacho Tratando de buscar Encuentra la cabeza De Andrew Lo descuenta Uno contra tres Está esto Ya se empieza a poner Picante de principio Vamos a ver Que hace Nacho A ver si puede Tratar de buscar Alguna baja más Y encontrar La cabeza De DGT Tremendo Lo que le pone Uno contra dos Despacito Va avanzando Nacho Se va llevando Deleteando de uno Tiene que pinchar Es ese cuatro Ahora lo encontraba Dileon La primera ronda Se queda para El escuadro uruguaya El escuadro uruguaya Que arrancó Con los motores Bien encendidos Arrancaron Con mucha furia Descontaron Un montón de gente Pero el señor El sexy Nacho El sexy Nacho Empezó a descontar gente Y si se hubiese Descuidado Malvinas Hubiese encontrado Unos cuantos tiros más Pero ahí estaba Dileon Bien parado Para descontarlo Y darle la primera ronda Malvinas Que arranca Con el pie derecho Una ronda rápida La que propone Malvinas Gaming Pero no estaban preparados Porque Nacho Pudo descontar Le faltó muy poquito Le faltó muy poquito Para llevarse la ronda Pero se queda En manos de Malvinas Ya hable De ahí Que encontraba Andrew La primera baja Queda en las manos De Tech Titans Despacito Ya se empiezan A posicionar En los sites La defensa Que se va a hacer presente De los chicos De Tech Titans En esta ronda Número 2 Con ese forzado Descout Ya tenía Nacho Que descontaba A DGT Haciendo la entrada Vamos a ver Si puede seguir Esos descuentos Para que esta ronda Se quede en manos De los chicos De Tech Titans Dos escuadras Que vienen Bastante distintas Pero con buen rendimiento Ahí Dillion Descontaba A minimal Y bueno Se va a dar el choque Entre Pablusa Ahí Blake Que lo agarraba Con el scout De la mano Se lo lleva Pablusa Dillion Que sigue con ese avance Descontando a Cena Solamente Nacho Y Complot Para tratar De defusear Este C4 Que ya se está A punto de plantar Despacito Ya se encuentra Esa de acá Poderosa Que tiene Complot De las manos Ayer pudo hacer Bastante desastre Llevándose Una de las mejores Jugadas de la partida Maxujas Que lo encontraba Nacho Rápidamente Ahora se va a dar El choque Pero lo gana Maxujas Tremendo Desde eléctrica Con esa doble baja 2-0 a favor De Malvinas Gaming Malvinas Gaming Que empezó Con ese descuento Que hizo Blake Que Blake Descuento Jugador de Malvinas Se ve el ataque Se ve la precisión Del señor Nacho Con la UMP También haciendo algo de daño Queda los tres jugadores De Malvinas Y el señor Maxujas Que logra resolver De una forma impecable La ronda El pegue de Maxujas Que se está haciendo Presente en estas partidas Yo me esperaba El hecho de complot Yo me esperaba El hecho de complot Yo también me lo esperaba Pero se ve que Los muchachos Se adelantaron Maxujas Lo leyó rápidamente Y se logró llevar Una baja importantísima Para dejar esto 2-0 Ronda número 3 Que estamos jugando Ya la gente En el chat Acuérdense muchachos Hacta Somos temporada Dejen sus comentarios Mientras veíamos A complot Que si no es la de K Es la UCP Poniendo ese hecho De Leon que respondía Y Maxujas Imponente Cerrando la vida de Nacho DGT Se llevaba a Blade También se llevaba A Minimal Solamente queda Senna Para tratar de frenar Este avance De un Malvinas Que se viene muy fuerte De nada Lo hacía Maxujas Tremendo Lo de Malvinas Bueno Primera ronda rápida Primera ronda Pero ahora viene La ronda real La ronda de Bubby Para los chicos De Touch Titans Que ahora si Con los armados Hasta los dientes Van a intentar parar El avance De un Malvinas Gaming Que está Bastante encendido Que vino con las pilas puestas Vinieron con las pilas puestas Los muchachos Se quieren llevar La partida Y se quieren ir También a las finales Que después Va a estar esperando Por el ganador De Isurus Contra Eon Dos fuerzas imponentes Las que se chocan Argentina versus Chile Vamos a ver Que se tienen preparado Ambos equipos De momento Jugando esta partida Ya lo vemos a Senna Y tratando de bancar La posición Esperando que se asome Algunos de los chicos De Malvinas De momento Una ronda tranquila La que propone Malvinas Gaming Nos está dando El avance rápido Que estamos acostumbrados Ahí con la entrada De Maxujas Mientras Complot Quedaba en 29 de vida Una ronda importante Ronda importantísima Recordemos que El día de ayer Vimos algo bastante Poco natural Que era que Los equipos Que quedaban de terror Empezaron a sumar rondas Empezaron a sumar rondas Y es algo Que no es común En este mapa Ahí vemos el primer descuento Del señor Blade Ganándole ese pica Maxujas Que solo Maxujas Que tiene esa Entrada picante De segunda En train Ahora se ve Descontado rápidamente Por Blade Y pone un poco A pensar A los chicos Malvinas Por donde Tomar esa estrategia Ahora Con unas pequeñas ventas Están 5 contra 4 Pero tienen todavía 45 segundos En el marcador Y vamos a ver Si logran resolverlo O si los chicos De Tech Titan Suman su primer punto A esta partida Vamos a ver ahora Porque perdieron Un jugador importante Los chicos de Malvinas Como es Maxujas Haciendo ahí Del entry Minimal descontaba DGT cuando quería Aparecer Pero De Leon Responde Y Pablusa Lo que marcó ahí De Leon Que estaba prácticamente De espalda Logra reaccionar Rápidamente Y hace ese descuento Para darle La posibilidad De plantar a Malvinas Gaming Para llevarse Esta cuarta ronda Un Tech Titan Que se va a ver Obligado a jugar Una nueva ronda Pistol Ronda número 5 En juego ya Los chicos Van a tener que responder Tech Titan Ahora Tratar de descontar La mayor cantidad De buis Para empezar ya A piquear Y llevarse Una ronda Que les vendría Muy bien A los chicos Para levantar Un poquito Mientras veíamos A Complo Que se llevaba A Pablusa Nacho respondía También Lo cerraba A DGT Pero Max Ujas Estaba rápido Y se llevaba La kill también Para que lo logren Descontar Un Andrew Que ya Se ve Deleteado Desde espaldas Lo agarraba Sena Ahí bajando Por roja Y bueno Vamos a ver Hacia donde Decide moverse El señor De Leon A ver si decide Ir a guardar O si va A buscar la ronda De momento Quiere hacer El ingreso Hacia el site Va despacito Cauteloso Se llega Al señor Minimal Le imponía El choque Vamos a ver Si puede tratar De cerrar Alguna baja más Está complota Ahí con la de acá Reboleándola La rebolea Porque sabe Que las va a usar Así que Vamos a ver De momento Hacia donde se mueve Ese AP de De Leon Que bueno Vimos que tiene el pegue Ese asoma Lo encuentra Sena Tremendo Ese pixel De más Le da La jugada Para que pueda Tratar de buscar Esta rotación Que bueno Vamos a ver Hacia donde dispone Llevar SS4 De momento Le queda tiempo Vamos a ver Si puede tratar De cerrar Esta ronda En alguno De los sites O va a ver Si puede Piquer y guardar Vamos a ver Si intenta guardar El sniper Que sería importante Es porque Tej Titan Conseguir Un Malvinas Bastante descolocado En esta ronda Aquí lo que está Haciendo De Leon Es buscar algo De individualidad Buscar algo De pegue Y lo logró Descontó un par De jugadores Y ahora vemos Un Tej Titan Que queda con dos jugadores Pero con una ventaja Bastante sólida Pero aquí está De Leon Plantando la bomba Lo descuentan Logra sacar Por lo menos El dinero De la ronda Pero una ronda Que consiguió Tej Titan Muy importante Solo con pistolas Si, si Muy importante Logran capturar S AP Van a pinchar El C4 Le va a dar la plata Pero Malvinas Viene con un tiempo Y una economía Excelente Así que No le va a ver Afectado Vamos a ver Que pasa En esta siguiente ronda Y primera ronda Para los chicos De Tej Titan Con una actuación Formidable De Complot Lo vimos ayer Lo volvimos a ver Hoy Sin glasos El tipo Sin que vamos a ponerle A Complot Nada más le deberían De comprar la Deagle Y decirle Bueno, che Bancá el resto del equipo Y no necesitamos una Deagle Comprar chaleco Complotazo Bueno, ya la ronda Número 6 Que se está jugando 4 a 1 En esta primera semifinal Y bueno Los chicos de Malvinas Que lograron imponerse Cuatro rondas Ahora responde Te Tej Titan Vamos a ver Que pasa En esta siguiente ronda Ya van a empezar A volar las latas Empiezan a posicionar Los muchachos De momento Distintas rondas Seguieron, eh La primera fue avanzada Segunda ronda Trate Vamos a ver ahora Que plantean Y bueno Vamos a ver Si puede tratar de piquear El señor Blade Que se llevó Dos bajas Lindas, eh La ronda pasada Para que su equipo Pueda sacar El primer puntito Y bueno Vamos a ver ¿Quién gana el pique? ¿Será Andrew? ¿Será Blade? Tenemos un Tej Titan Bastante agresivo Bastante agresivo Y le está funcionando Esa función de descontar Esa función de adelantar Un poquito las posiciones Le está funcionando Porque consigue un Malvinas Que no se lo espera Un Malvinas descontrolado Así es, eh Bueno, entonces ya Volaban esos fuegos Empieza a shutear A través del humo Lo encuentra Senna Amaxujas Minimal que se lleva La vida de GT Pero Dion responde Rápidamente Tremendo Lo de Minimal Que lo lee Arriba del Sais Y lo descuenta Ahí estaba Senna Con el choque Contra Andrew Pero Pablusa Ahí lo supportaba Se lo logra llevar También se lleva La vida de complot Andrew querraba el tiro Contra Minimal Que no Lo respeta Directamente Lo liquida Solamente Queda el señor Pablusa Que se logra llevar La vida de Blade Pero Minimal Que responde Nueva ronda La que sacan Los chicos de Test Titan Si logra encontrar El SS4 Vamos a ver Si le da el tiempo De defuse Llega Y llegó El señor Minimal Nueva ronda Para los chicos De Test Titan 4-2 El marcador Ronda complicada Para ambos equipos Test Titan Se llama la victoria Pero bastante Bastante aparatosa Bastante aparatosa Ambos equipos Fallaron muchos tiros Fallaron un par de oportunidades Que tenían oportunidades claras Y bueno Se lleva la victoria Test Titan Que empieza a achicar espacios Así es Entonces ya se pone en juego La ronda Número 7 4-2 La cosa Lo acabamos de decir también Y bueno Un Malvinas Que viene imponente De la mano de Maxuja De la mano de Andrew Haciendo buenos descuentos Y por el lado De los chicos de Test Titan Ayer Nacho Estuvo bastante imponente Estuvo ahí Topeando los kills También Haciendo buenas bajas Y vamos a ver Que puede pasar en esto La experiencia Ayer Jugó en contra A favor de los chicos De que Motion De la mano de este Titan Hoy la experiencia No tiene nada que ver Estos jugadores Están A la par diría En cuanto a torneos Así que vamos a ver Que puede pasar En esta partida De momento Se iba Deleteado Medio equipo De Malvinas Gaming También lo hace De techo 4-3 Tenemos Hacer el avance Si el C4 Si va para ¿Se va para algún Site Si una ronda Bastante lenta Creo que es una De las primeras Rondas lentas Que vemos En el match Vemos una ronda Que Malvinas Queda bastante complicado Un 4 vs 2 Donde tiene que Intentar O salvar sus armas O buscar una entrada Rápida Y defender Ese site Como que no hay un mañana Así es El pick de Andrew Va a ser fundamental Ahora cuando Haga el avance Entra el señor Dirion Pero se va Deleteado rápidamente El fuego Que le caía En toda la cara Y Sena Que lo lee Rápidamente Va a tener que Irse a guardar El AP No queda de otra Señor Andrew Está bastante Complicada la cosa Pero lo encuentra Cuando se quería Infiltrar con Plot Lo agarró Subiendo las escaleras Como Pancho Por su casa Y se logra Llevar la baja Es bueno Es bueno lo que propone Andrew Una baja descontada Ya no le quedaba Mucho por hacer Vamos a ver Si logra salvar Ese Aup Y bueno Una nueva ronda Para los chicos De este Titan En 10 segundos Esto está 4 a 4 Y ya me empieza A gustar este partido Este mapa Promete Y este mapa Sabemos que va a ser Bastante picante Dos equipos Que se quieren dar Con todo Unos equipos Que han demostrado La sorpresa Ayer de los chicos De este Titan Paliciando Ake Motion Y bueno Malvinas ahí Con un contundente 2-0 también Pero la última Ese doble overtime Contra Kitsune Una partida larga Sufrido Sufrido No estaba cerrado Para nadie Pero 22-20 22-20 Lo lograron cerrar Los chicos de Malvinas Y bueno Uno de los De los partidos Más lindos Que se dieron ayer En la primera fase De esta mayor De temporada de juegos Y bueno También comentarles Que con la clasificación De estos equipos Vamos a tener La liga La liga de CSGO Cycor De temporada Es correcto La liga de CSGO Que se está preparando Ya vamos a tener 6 clasificados De los que tenemos Esta noche Y los otros 2 clasificados Van a salir De 2 torneos importantes Que van a venir En los próximos meses Estos 4 equipos Ya están clasificados Es correcto Y los otros 2 Vamos a ver Como se hace El tema del conteo De rondas Y bueno Ya vamos a estar Nombrando Y dando más información Lo que se viene En temporada de juegos Tremendo Tremendo Apuro Counter Strike Ya la gente Disfrutando De las partidas La escuela Que ya se empieza A copar Y bueno Ya se empieza También a poner Linda la cosa Es una partida Prometedora La que estamos viendo Los chicos de The Titans Y los chicos De Malvinas Ambos se quieren Quedar con el lugar En la final Cycor Si Ambos Vinieron por la victoria Vinieron a ganar Y los chicos Mira Una de las cosas Que a mi me llama Más la atención De este match Es que Los dos equipos Están muy parejos En lo que Veníamos viendo De las estadísticas En lo que veníamos Viniendo de los kills Teníamos individualidades Tanto del lado De Malvinas Con Maxuhas Y del lado De Tech Titan Con Complot Que le dieron la victoria A sus equipos Respectivamente En los match pasados Y que fue Algo impresionante Lo que vivimos ayer Si, si Un minimal también Encendido Siendo el MVP De la partida Y bueno Aportando Más que nada De las individualidades De los chicos De Tech Titans Haciendo uso De su experiencia De juego Y bueno Eso también quedó Quedó impactado En las partidas Que vimos ayer Con un que Mónion Que no tuvo respuesta Y bueno También Un poquito Los nervios Ahí El primer land Algunos de los chicos Eso estuvimos viendo mucho Pero bueno Esperemos que Esta experiencia Les sirva Para torneos Que siguen Tratar de Pensar Y posicionarse mejor Así que Ya vemos entonces Este 4-4 Que está entre La primer semifinal Los chicos de Tech Titan Y Malvinas Gaming Jugándose la ronda Número 9 Nuevamente Una ronda Pausada Y bueno Tenemos El doble out Por parte de los chicos De Malvinas Gaming Logran capitalizar Ese out the blade Logran capitalizar El out Con un tiro De Maxuja Que Impecable Un cinglazo Y ahora Vemos que Se hacen de ese Doble out Esa combinación De Maxuja Andrew Me extraña que El segundo sniper No se lo dieron a Dillian Me parece que estaba Bastante lejos Pero Exactamente Ahora si vemos la entrada De un Malvinas Que entró con todo Y ya se hace de 4 boys No han perdido ningún jugador Que tienen un par de jugadores Bastante tocados Así es la entrada De Malvinas Gaming Que se hace respetar Ya llevándose 3 bajas Van a ir a plantar El CS4 Ahora si Ya se pone en juego La bomba Los chicos De este Titan Tienen que vaquear Rápidamente Si quieren ir a pelear O se van a ir a guardar El boy Igualmente Los chicos de Malvinas Lo van a ir a buscar Ya tienen la ventaja Vamos a ver que pasa Con ese doble AP Ya tomando las posiciones Directamente Pueden tener Una entrada fácil Para deletear Así que Muy complicado Los chicos de este Titan Ahora lo va a buscar Lo encuentra rápidamente Nacho Que lo lee Andrew Le roba el AP Está buscando el pick Parece que no lo va a encontrar Sale por fondo Pero se equivoca De Leon lo recibe Con dos balazos En la cabeza Solamente resta minimal Vamos a ver Si decide guardar O si quiere ir a buscar La ronda El C4 Que ya corre su tiempo Pero tiene defuse Tiene el defuse Ya explota Ahora sí Ronda para los chicos De Malvinas Con una ronda Pistol Impactante Impresionante Lo que vieron El tiro de Maxuja Fue lo que causó La diferencia El descontar a Blade Le quita un poco El ataque La agresividad Que venía presentando Dotech Titans Y hacerse de dos Sniperes En Malvinas Gaming Es con dos tiradores Como los que son Dillon y Andrew Impresionante A pesar de que Dillon no tomó El Sniper al principio Lo agarró Maxuja Pero luego Cuando muere Maxuja Lo recupera Lo recupera Dillon Ahora sí Entonces El avance De los chicos de Malvinas Con ese doble Uno queda en manos De Dillon Y el otro en manos De Andrew Ayer lo nombraba Efe Que decía Cuando empiecen A quemar las papas Ahí va a aparecer El AP de Dillon Dicho y hecho Efe Dammus Efe Dammus El nuevo El nuevo Bueno Vamos Vamos entonces Con la partida Ya tenemos acá Minimal que trataba De hacer el pick Rápido ahí Cuando se quería hacer El avance De los chicos de Malvinas Gaming A Pablusa Ya tratando de hacer La entrada por fondo Despacito Que se empieza a acercar Los chicos de Malvinas Gaming Vamos a ver hacia dónde Deciden mover ese 4 Están tratando de buscar El pick rápido Para hacer el descuento Y tener la ventaja Blade Que quedaba muy tocado 11 de vida Cuando se asomaba Para tratar de piquear en fondo Los chicos de Malvinas Leyendo todas las jugadas Vamos a ver ahora Si se les da Para hacer esta nueva defensa Que ya está 5-4 A favor de los chicos De Malvinas Gaming Sí Un 5-4 Que recordemos Que de terror Es el mapa complicado Ahora Lo que hemos visto En este presencial Con la calidad de jugadores Que hemos tenido Con la calidad de los equipos Los equipos Han sumado un montón De puntos de terror O sea Es algo que Es muy raro verlo Muy raro verlo Y lo están logrando Aquí tenemos El sexy Nacho Que está bien posicionado Se lleva esa doble baja Ahora sí Con un Malvinas Que está intentando Acosarlo Lo logra descontar Y ahora tenemos Y ahora tenemos Tres versus tres Con un Andrew Que está bastante complicado Y un Blake Que también está Bastante tocado Así es Ya se daba el descuento Dos versus dos Fue dos para cada lado Vamos a ver ahora Está ahí ¿Quién era ahí? Estaba atrás Ahí estaba señor Lo descontaba Senna Con esa doble baja Y con complot Cerrando una ronda Impresionante Para los chicos De Test Titans Palo por palo Como dirías tú Una ronda Que ayer se repetía Ahí cuando estaba Max Ujas Atrás del humo Que después Bueno ya de dos O tres rondas Los chicos de X1 Lo lograron leer Ahora era Pablusa también Él que repetía Y bueno Los chicos de Tech Saben leer la jugada Lo encuentran rápidamente Ayer estuvieron viendo El partido Se dieron cuenta Que esa era la posición Que Malvinas iba a jugar Y bueno Este 5 contra 5 Palo por palo Lo que se está dando Ayer como Mac Gregory Floyd Palo por palo Pero Estaba complicado Vamos a ver Si pueden Buscar la revancha En MMA Sería lo ideal Mientras vemos Ahí a un Senna Que sigue Activo Se lleva la vida De Max Ujas Y responde Nacho Para cerrar Esta ronda rápida A favor de los chicos De Tech Titans Ronda pistol Para los chicos De Malvinas Y ronda bastante rápida Hubo unos cuantos Descuentos Muy rápido Unos 4 descuentos El último jugador Logra descontar A uno de los chicos De Tech Titans Pero No hay mucho Que decir De esta ronda Fue una ronda sencilla Ahora si vemos Un Malvinas Que viene Con Bui Nuevamente Y vamos a ver Si se sigue cumpliendo El palo por palo Y empieza Malvinas A sumar un punto más O los chicos De Tech Titans Empiezan a ampliar Esa distancia Ronda 12 Ya estamos cerquitos Para el cambio de lado Vamos a ver ahora Cómo se define Esta ronda Sigue la P En manos del señor Blade Que está pegando Estuvieron flojos Los AP Generalmente ayer Andrew fue De los mejorcitos Que vimos Ahí estuvo Con el mayor KDA Pero bueno Vamos a ver ahora Blade Cómo lo mejora No tuvieron mucha participación Así que este es el momento De brillar En un mapa Donde el AP Es bastante importante Zayko Blade me dijo Que vino con las pilas puestas Que hoy se durmió Hoy vine a romperla Vine con las pilas bien puestas Y ahora Si vamos a ver Un Blade activo El parrillero Me dijo que iba a poner A la parrilla Dillion Si Te dijo eso Eso me comentó Blade Importante A la parrilla Palabras contundentes Del señor Blade Un tipo de sabias palabras Lo hemos visto ahí Junto con Nacho Importante Importante Mientras Pablus Ahí descontaba La vida de Econ Plot Que lo quería piquear Ahora si se daba también El tiroteo entre Minimal Que se queda al lado De Test Titan Dillion que descuenta A Minimal El palo por palo Si de Dillion Que lo llevaba La vida de Senna Nacho que respondía Llevándose a Andrew También lo hacía Con Dillion Dos contra dos Queda la cosa Tira el SAFEB Para salir Corriendo como la ucha Por tirante Y bueno ya está El C4 plantado De las manos de Pablusa Vamos a ver Cómo defienden Los chicos de Malvinas Ahí Blade Que se quiere asomar Despacito Está tratando De buscar el primer pick Para que Nacho Pueda hacer la entrada Ahora si la hace Primero le gana de mano Se logra llevar a Pablusa Están tratando De ubicar a Max Ujas Para tirarse a pinchar El C4 todavía No lo logran ver Están tratando De cerrar Todas las posiciones Antes de pincharlo Se tira ahora Despacito Vamos que Blade Está buscando Logra llevarse A Nacho Pero Blade Con ese ninja Se mete adentro El humo Y se lleva la ronda Para los chicos De este Titan Impresionante lo de Blade Impresionante lo de Blade Max Ujas no logra Leer dónde está Y se lleva la ronda Con esa ninja Perfecta Veníamos hablando De él Veníamos hablando Que venía con las pilas puestas Y ahí lo está demostrando Cumplió 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 El señor Blade Ahí tirándose Hacia un costado Pincha un C4 Que se veía complicado Porque Max Ujas Tenía buena posición Pero se logró llevar La ronda A los chicos De este Titan 7 a 5 Y bueno Linda remontada La que proponen Los chicos de este Para darle Un poquito de pimienta A este partido Ya logra hacer La entrada rápida Max Ujas Que se iba Bastante tocado Xena Que responde Con esa doble baja Minimal cerrando rápido La vida de DGT También descontaba A Dilión Dilión Que se logra llevar A Minimal Queda complicado Andu con esa pistol Pero Xena Pegando demasiado Lo descuenta Nueva ronda Para los chicos De este Titan Que ahora sí Están on fire Si están on fire Empiezan a separar puntos Pero tenemos un Malvinas Que está regalando Las rondas pistol Tenemos un Malvinas Que cuando tiene Ronda pistol No está logrando proponer No está logrando Llevarse los buis Le está costando El intercambio Porque los chicos De Tech Están afilados Dijimos que tienen el pegue Se está viendo Se vio ayer Y lo están demostrando Un Malvinas Ahora que tienen que responder En esta ronda Voy Ya vemos el AP nuevamente En las manos de Andrew Todavía no está Haciendo buenos picks Así que vamos a ver Cómo se le da El señor Blade Haciendo buena participación Para que su equipo Pueda sacar Las rondas Si tienen El secreto De Tech Titan Acá tiene que ser Sacar estas 10 rondas Irse tranquilos Al lado terror Irse un poco más tranquilos Mientras Malvinas Tienen que intentar Sumar un que sea Una más Una más Para poder Jugar con un poco Más de holgura Un poco más de comodidad De la OCT Hablando un ratito Con los analistas Dijimos que Los chicos de Tech Escogieron un train Escogieron un train Que es el mapa De Malvinas Gaming Podríamos decirlo Uno de los mejores mapas Lo hemos visto en las quali Con ese AP del señor Andrew Que estuvo Bastante firme Dilion también ahí Haciendo la defensa Cuando se jugaba Con doble aupe Y bueno Un Tech Titan Que no sabíamos Que tenían preparado Ahora están demostrando Lo deben haber estudiado Mientras veíamos Ahí a Dilion Que se llevaba la vida de Nacho Respondía Blade Ahí con esa doble baja Erraba el tercer tiro Porque si no También estaba la baja Le sale a picar Ninguno de los dos Que logra impactar Cena termina Cerrando la vida De Dilion También lo descuenta Andrew Nueva ronda Para los chicos De Tech Titan Implacable Implacable Imparable Un Tech Titan Que está on fire Y Blade Arrancó muy bien Falló un par de tiros Después se fallan Los dos en ahí Porque Importante Yo pensé que cualquiera De los dos podía Pegar el tiro Pero se fallan los dos Salen con vida Y Cena completa La jugada Apoyada por complot Lo tenía Lo tenía Blade Lo tenía en la mira Pero no lo pudo cerrar Y bueno Una nueva ronda Que rescatan Los chicos De Tech Titans Bueno vamos a ver Que propone ahora Malvinas Gaming Que se está quedando atrás Se está quedando atrás Tech Titan Ya empieza a agarrar distancia Recordemos que Esto es lo normal Que se debería ver En el mapa De Tren Un lado CT Un poco más fuerte Aunque Lo que vimos ayer Fue impresionante O sea Ver dos mapas de Tren Donde los equipos Empezaban con Como terror Empezaban marcando Un montón de puntos Y Minimal Descuenta rápidamente A Max Ujas Con ese tiro directo A la cabeza Mientras Pablusa Logra un intercambio Descontando al sexy Nacho Blade Que se lleva la vida De De Leon Complot Que descuenta DGT Pone esto Un poco más picante Pablusa Descontando también A Minimal Y Andrew hace lo suyo Esa granada Le lanzaron la pokebola Al señor Pablusa Pokeboleado Y ahora si Solo queda Blade Contra Andrew Y Andrew Logra descontar a Blade Para dar este 9 a 6 9 a 6 Importante Importante también La remontada Que hicieron los chicos De este Titan Venían dos rondas O tres rondas abajo Así que bueno Vamos a ver ahora En el cambio de lado Como es la defensa De los chicos De Malvinas Que hemos visto Que del lado CT Tienen un lado muy fuerte Con un Andrew Que cuando está encendido Tiene pegue Y mucho Y bueno Ahora vamos a ver Si deciden Ir por ese doble pegue Que estábamos hablando También Cuando las cosas Empezaban a complicarse Con el señor Dillion Así que Vamos a especular Ahora entonces Que se traerán Estos equipos En esta segunda mitad El marcador 9 a 6 A favor de los chicos De Tech Titans La primera ronda pistol Se la lleva Malvinas Ahora vamos a ver Cuál es la reacción De Tech Titans Si ahora Entran con esa misma Agresividad Y se llevan Esta primera ronda Así es Nacho que Con la UCP Había hecho Bastante daño Vamos a ver ahora Si puede tratar De hacer El avance rápido Los chicos De Tech Titans Que ya se están Posicionando Para hacer El avance al site Un avance rápido Vamos a ver Si propone El intercambio Ahí Nacho Que ya perdía Un poco de vida Quedaba en 67 Los chicos De Malvinas Que empiezan ya Con la defensa Y Max Uja Cerrando rápido La vida De Complot Despacito Se van agrupando Los chicos De Malvinas Sena Que descontaba A Max Uja Pero caía Rápidamente El señor Nacho Por las manos De Pablusa Andrew también Que descontaba Sena Uno por uno Está haciendo esto Tres son los chicos De Malvinas Dos son los chicos De Testaitan Ahora si se pone Tres contra uno Caía Rápidamente Blade Y Dillion Que rescuenta A minimal Ronda Que se la lleva Los chicos De Malvinas Malvinas Está afilado Con las pistolas Está bastante afilado Lo tienen bien estudiado Y tienen el pegue Me extraña No haber visto Más acción de pistolas Ahí de parte De Complot Que para mi Es el mejor jugador De estos 10 El mejor con pistolas Vamos a ver ahora Ahora si te hizo caso Mirá ya tiene La de acá en las manos Activado Empieza Empieza ya A moverse Vamos a ver Si puede tratar De conectar Esos inglazos Que ayer lo vimos Imparable Y bueno Un Testaitan Que se hace fuerte En la segunda ronda Ahora si Dillion Descontaba al jugador Sena Cuando trataba De asomarse A piquearlo Pero Andrew Responde rápidamente Llevándose la vida De minimal Ya tienen diferencia Los chicos De Malvinas Ahí aprovechando La ronda Vamos a ver Si puede tratar De descontar Ahí Dillion Que se llevaba La vida de Nacho Está Complot Tratando de buscar La baja Max Ujas Encuentra Blade Solamente queda Complot Para ver Si puede tratar De descontar algo Vamos a ver Hacia donde decide Moverse El C4 Que todavía está Dropeado Lo decide Ir a levantar Complot Que tendrá Entre manos Este jugador Vamos a ver Ahora Si alguien puede Hacer el milagro Lo puede hacer Complot Pero aquí llega Andrew Y le dice No señor No vas a hacer Ningún milagro Hoy Y se empieza A acercar Esto O sea Chicas las distancias De Malvinas Que ya se pone A un punto De volver a empatar Este match Así es Malvinas Que ahora Se hace fuerte Del lado CT 9 a 8 Está la cosa Vamos a ver Que deciden hacer Ahora los muchachos Detech Si deciden hacer El buoy Vamos a ver Que pueden comprar Porque estaban Hicieron un forzado El anterior Ahora debería hacer El buoy La ronda Acá que sacan Los muchachos Vamos a ver Hacia donde deciden Hacer el posicionamiento La entrada A los sites El descuento rápido Ahí con Nacho Siempre siendo El cabecilla De la banda Vamos a ver Si pueden tratar De hacer el ingreso rápido Por lo menos Descontar A la U O descontar A DGT También que estaba Haciendo bastante daño En estas rondas Ahora si Ya vemos Al señor Dillion Tratando de buscar El pick En la parte de fondo Max Ujas ahí Con la Molotov En la mano Despacito Ya se empiezan A posicionar Los chicos Detech Titan Buscando ahí El pick tranquilo Buscando el intercambio Ninguno de los dos Equipos quiere ceder nada Si Están bastante tranquilos Están buscando El pick por fondo Están buscando El pick por segunda Y Están buscando Una entrada Una debilidad De Malvinas Vamos a ver Si logran Llegarse ese pick Están bien armados Los chicos De Tech Titans Le quedan Algunas latas Para iniciar Esa entrada Pero tenemos Un Malvinas Que está Bastante agresivo Está bien parado Y está del lado CT Importantísimo Bueno ahí el fuego Que le tiraba Dillian Para impedir El avance Ahí del jugador De los chicos De Tech Titans Que estaba Tratando de infiltrarse Tratando de lurkear Un poquito Ahora si Pablusa Que ya tiene Las latas en la mano Le tira el humo Para impedir La visión Y los chicos De Tech Que ya se empiezan A quedar sin tiempo 30 segundos Tienen que hacer La entrada rápida Tiene que imponer Esos choques Para tratar De hacer el ingreso Y plantar 16 y 4 De momento Empieza el lateo Por parte de ambos equipos Ahora si se viene La entrada De los chicos De Tech Titans Pero lo recibe Rápidamente Maxujas Que se logra llevar La vida de complot Blake que descontaba DGT Pero Dillian Lo castiga Se le pone dos disparos A la cabeza Esto está Tres contra dos Tremendo Lo de Dillian Para hacer Esa triple baja Mínima Lo logra descontar Y Pablusa Cerrando Una imponente ronda Para los chicos De Malvinas 9 a 9 Igualan el marcador Para mí El error de Tech Titans En esta ronda Fue el retroceder Al Side A Tenían que ir Con todo Al Side B Maxujas Muy bien parado Logra descontar La primera baja En Tech Titans Pero si entraban todos No tenían nada Que hacer Maxujas Ahí parado Tenían pocas latas Y las dividieron Los muchachos Ahí creo que estuvo El error Vamos a ver Si pueden corregir En esta ronda Nueva ronda Pistor Para los chicos De Tech Titans Vamos a ver Si deciden Avanzar Y pueden tratar De descontar Algún boi Ahora ya vuelve El AP En las manos Del señor Andrew Ahí ahora descontaba Al señor Bled Que se avanzaba Pablusa con esa doble baja Andrew También haciendo lo mismo Y de León Siempre cerrando Las rondas Si logra llevar La vida de complo Para imponer A este Malvinas Que ya saca Una ronda De diferencia En esta segunda mitad Están bastante Una ronda Bastante sencilla Los chicos Fueron con todo Con las pistolas Fueron agresivos Lograron descontar A un jugador En Malvinas Gaming Pero no No se propone mucho Veíamos lo mismo Del lado de Malvinas Cuando le tocó Rondas Pistol de Terror No propusieron Ninguna jugada Interesante Simplemente fueron Al pegue Y salieron deleteados Ahora Blade Ya recupera el AP También tratando De buscar el pick Tratando de buscar El descuento Que bueno Les pueda dar El avance Hacia el side Buena defensa La que propone Malvinas Ya habíamos hablado Un poquito de esto Ahora Dillion También con el AP El doble AP Que ya se hace presente Andrew se logra Llevar el pick Cuando le salía Blade El AP que queda En manos de Nacho Vamos a ver Si puede tratar De hacer un poco de daño Empezar con el descuento Complicado Este cambio de dado Para los chicos de Tech Del lado TT Que todavía no pueden sacar Una ronda Así que vamos a ver Ahora caía Esa FB De manos de Complut Para tratar de negar Visión Y hacer la entrada Rápida hacia el side El humo que le impide Un poquito ver Pero bueno Vamos a especular Un poco ahora Cuando agarren el C4 Hacia donde va a ser ingreso ¿Vos que crees? Mira el ingreso Se ve bien planteado Pero hemos visto Se ve bien planteado O sea que se iban a ir Pero hemos visto Muchos cambios De idea de Tech Time De último momento Cambian en el segundo 20 Cambian en el segundo 30 De idea Se van al otro side Y te complican un poco La cosa Pero quedan muy cortos De tiempo Así es Buscando el descuento Los jugadores de Malvinas Tienen un doble No sé que eso sea No sé que tanto Le puede favorecer A los chicos de Tech Cuando logren hacer El ingreso rápido Ahí ya lo vemos Empieza el lateo Para el side Ahí Y no lo logra ver Pablusa A complot Que lo deleteaba DGT Que se lleva la vida De complot También Dillion Respondiendo Y DGT Para cerrar Solamente queda todo En manos de Nacho Lo encuentra Dillion Ese doble AP En manos de Malvinas Impactante Y haciendo mucho daño Bien efectivo A los chicos Dillion y Andrew Ese doble AP Esa combinación Impresionante Logran parar A un Tech Titan Que venía con toda la furia Que hizo tiempo Esta vez se entraron Con un poquito Más de tiempo Pero se demuestra Que los deletearon Bastante rápido Así es Ese doble AP Que ya veníamos hablando Estuvimos hablando Todos estos días Ahí también Tras cámaras Hablaba un poquito Con Andrew Que le preguntaba Que pasó con ese cambio De AP Me decía que Bueno Había que cambiar Un poco las cosas Y al parecer Se le están dando Los resultados Pablusa Que cerraba La vida de complo También se llevaba Able y con esa Doble baja Ronda pistol Para los chicos De este Titan Ahí Maxujas Encontraba a Nacho Cuando se quería Infintrar por arriba Y bueno Ya tienen el C4 Dropeadísimo Para ellos Tiene que buscar El descuento Tech Para tratar De frenar Este Malvinas Que la segunda mitad Es muy distinto A lo que vimos Al principio Si están activos Le pido a producción Si me puede pisar Un tabular Ahí para ver Cómo van los scores Pero ahí vemos Esa doble baja Del señor DGT Para cerrar Esta ronda Otra ronda Bastante rápida Propuso un poco Más Tech Titan Esta ronda De pistol Me gustó un poco más Aunque no lograron El descuento Tuvieron un poco más De idea De cómo entrar De cómo avanzar A los diferentes sites No entrar todos juntos No esperar ser Deleteados todos juntos Así es A ver si producción Nos puede mostrar Un poquito La tabla de puntuaciones Para ver cómo va Este primer mapa Que están jugando Los chicos de Test Titan Contra Malvinas Esta primer semifinal Y bueno Luego de esto Vamos a tener Cobblestone El mapa piqueado Por Malvinas Así que vamos a ver Cómo se da Esto de momento Un Malvinas Jugando un muy buen lado CT Y bueno Un Test Titan Que no puede responder No puede responder Tienen el Bui Y no pueden tratar De hacer los ingresos Ni siquiera llegar A plantar el CS4 Así que vamos a ver Si ahora es el momento Tienen las oportunidades Tienen todas las latas Y bueno Tendrían que hacer uso De eso ya Para hacer el ingreso Y no tratar De empezar a distribuir Sino hacer un ingreso fuerte Contundente Hacer las bajas Y plantar el CS4 Saigon Ahí Complot En segundo Se come esa granada Que le lanzó Malvinas Gaming Completamente timeada Empieza el ingreso De los chicos De Tech Titan Al side B Max Uja Que descuenta Complot Pero aquí tenemos Al señor Nacho Y Minimal Que descuentan También a dos De los jugadores De Malvinas Gaming Mientras empieza La avanzada Ahora si Vemos un Tech Titan Que planta la bomba Se planta a defender Y vemos un Malvinas Que se encuentra Un poco complicado Todos los jugadores Flashados Todos los jugadores Incómodos Empieza el retake De Malvinas Eso es lo que tiene Que hacerte Esta Titan Hacer un ingreso grupal Ya meterse en el side Plantar Y defender Tienen las herramientas Tienen el pega Ahí lo demuestra Senna Llevándose la vida Del niño Pero DGT Que responde Y rápidamente Lo lee Dos contra dos Pero el C4 Ya está planteado Tienen el defuse Ahí No lo lograba Cerrar Para luz Y cuando va a hacer El cambio de arma Senna respondiendo Impecable Pero DGT También se lo lleva Blade Contra DGT DGT Va a tener que salir corriendo Está en poca vida No va a llegar a pincharla Pero muere Por la explosión De la bomba Perdón Y un Blade Que logra Zafar una P Ronda Para TEST TITANS Impecable Hicieron el ingreso Plantaron S4 Y se llevaron la ronda Nada para decir Es lo que tenía que hacer TEST TITANS Tenían que ingresar Tenían que lograr Plantar la bomba Y plantarse A defenderla Lo de Blade Lanzar esa Molotov Impedir a Malvinas Que defuse la bomba Perfecto Simplemente Bien timeado No dejan Con ninguna alternativa Malvinas Que intenta salvar el arma Y se muera en el camino Un Blade Con un poquito más de libertad Al Blade De ayer Creo que ahí Estuvieron charlando Los muchachos Y le soltaron la correa Y el tipo se está animando Ahí tirando ese fuego Ahí haciendo bueno Sacando la magia Del parrillero Si sacando la magia Ahí lo quemaba Despacito lo puso A la sala De casi sale Deleteado por el fuego Casi Se fue Se fue Bueno ahora si Entonces Andro ahí Que trataba de impedir Que los chicos de TEST TITANS Hagan el avance Llevándose La vida de Complot Y bueno ya Están tratando de buscar Hacia donde va a ser el avance Un TESTAT Que va a jugar Una ronda Un poquito diferente Ahí trataba de infiltrar Al Complot Y no lo conseguía De momento vamos a esperar A ver que pasa Con esta ronda Una nueva ronda La que juegan los muchachos Todavía hay bastante tiempo Pero me parece Que es una ronda fundamental Ya que Esto puede decir Si Malvinas ya Empieza con esas Tres rondas de diferencia O si los chicos de TEST A pesar de que venían Bastante bajos Recuperan una ronda Y ahora puede ser La remontada Si se vendrá La remontada De TESTAT Vemos un equipo Que está bastante bien colocado Pierden el Complot Pero le queda Bastante daño Al jugador Andrew también Ahí vemos Dillion que responde Blake que pone a Pablusa Ese tiro de Sniper También es descontado Rápidamente por Dillion Una pelea más Llega el señor Senna Logra descontar Al señor Dillion Y también hace lo mismo Con DGT Pero lo elimina Maxujas Dos contra uno Únicamente queda minimal Y es rápidamente Deleteado por Andrew Buena buena ronda La que propone Malvinas A pesar de que Blade había hecho Buenos picks Pero con ese doble AP En manos de Dillion En manos de Andrew Supieron responder Rápidamente los chicos Vamos a ver Qué pasa con esto Ya son tres Las rondas de diferencia A favor de los chicos De Malvinas Que están teniendo Un muy buen lado CETE Saicone Un muy buen lado Muy buen lado CETE Y bueno Aprovechando para darle Las gracias a todos Los patrocinantes Que han permitido Realizar este evento Tenemos A la gente de NZXT Tenemos a los chicos De NVIDIA ASUS La Escuela Da Vinci También tenemos A la gente de Twitch Armitage GX Gaming Corsair Y Berta Gale Berta Gale Que con estas sillas Nos tienen enamorados Enamorados Sí, sí, sí Tranquilamente Podía estar sentado Horas y horas En las sillas de Berta Gale Mientras veíamos ahí A Complot Que se prendía a fuego Le ponía el cinglazo Al señor Andrew Pero Dillion Lo descuenta rápidamente Cena que Despacito se fue Hacia la otra punta Y plantó SS4 No tiene chaleco Está en 67 de vida Y bueno Vamos a ver Si Dillion puede poner el pick Pero un Cena Que viene Muy bien de baja Lo encuentra rápidamente Pero Dillion ¿Qué reacción le pone Dillion? ¿Qué reacción le pone? Para pinchar SS4 Y dejar esto 14-10 Un Malvinas Gaming Que ya se acerca A la meta Del primer juego Se acerca a la meta Pero que no se descuiden Que no se descuiden Porque hemos visto Remontadas como la de ayer De Aeon Gaming Que fue legendaria Legendaria Así es Así es Venía comentando Iba en el autocamino A casa 8-1 Dynasty Segundo mapa Ese estaba liquidado Cuando llego Escucho A Seco que dice Que se va a jugar Un overpass Y dije ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Tremendo Tremendo A mí A mí tu amigo Proxur Me dice No, nosotros cruzamos La cordillera Venimos a ganar Exactamente Exactamente Lelele Tremendo Tremendo Lo de los chicos De Aeon Gaming Que no se esperaba menos Vinieron preparados Y se quieren ir Con la victoria Ahí veíamos a Nacho Que descontaba Al señor Dillion Pablo Saló Ponía en su lugar Cena con esa doble baja Imparable Este muchacho Y bueno Queda esto 4 contra 2 Vamos a ver Si Malvinas Gaming Puede hacer El milagro Puede hacer el descuento Pero ya Tenemos el C4 Que se está por plantar En cualquier momento Ya se pone En juego la bomba Y bueno Vamos a ver Cómo responde Malvinas Gaming Si puede tratar De hacer el descuento Si puede tratar De hacer el avance O se van a ir a guardar Ahí Vemos a Andrew Backeando Al parecer No quiere pelear Esta ronda Mientras DGT Lo encontraba Con plot El señor Está haciendo todo bien Ahí dando la vuelta Despacito No se quiere Asomar de más No quiere perder La M4 No la quiere perder Quiere conservarla Ahí vemos A un Andrew También que con pistola Logra descontar Al señor Blade Mientras Senna Hace el descuento De Andrew Ahora si tenemos A un DGT Que está cantado Está complicado Tiene la posibilidad De guardar el arma Vamos a ver Si guarda el arma Se decide ir Pero lanza el humo No logra salir Antes de que el humo Sale antes que el humo Explote Y lo descuenta Rápidamente Un Taze Titan Que tenía dos jugadores Apuntando al mismo sitio Estaba apurado No le quedaba tiempo Si tenía que esperar A que haga efecto Esa smoke Se iba a ir Deleteado ya Por la bomba Así que Vamos a ver Fue buena la decisión Pero Los obliga a jugar Una ronda eco Yo creo que hubiera sido Mejor guardar El AP de Andrew Y la M4 Y tratar de jugar Esta ronda Bueno con un poquito Más de ventaja Así que Ya la ronda Que se juega Número 26 14-11 Está la cosa Los chicos de Taze Titan Que responden Y se logran llevar Este puntito Para ponerle Un poquito más de picante A este final de mapa Y bueno Ya se viene Ya se viene El segundo Ya se viene Cobblestone No lo vimos mucho Ayer Así que vamos a ver Cómo se da En este mapa Que bueno Fue picado por los chicos De Malvinas Vamos a ver Si logran cerrar Los chicos de Taze Titan O los chicos de Malvinas Este primer mapa Recordemos que el día de ayer Malvinas Que tenía un mapa Bastante avanzado Logra llegar A un punto Casi decisivo Pero Le remontan el mapa Y terminan ya En un segundo Tiempo extra Así que Aquí vemos un Taze Titan Y vemos una historia Bastante repetida El día de ayer Que viene con todo Que viene al avance Y que me parece Que esta ronda Se va para Taze Titan Porque solo queda El señor Max Ujas Vivo Y bueno Se le empieza a complicar Las cosas A Malvinas Se le empieza a llenar El bote de agua Así es Ya el C4 Está plantado Son 5 los chicos De Taze Titan Se van a ir Flavos Víctor Y vamos a verlos En unos segundos Nada más Max Ujas Max Ujas con un muy buen Pegue El día de ayer Demostrando Y siendo el MVP Tuvo más de 30 y pico bajas En la partida Que jugaron Una grosería Los chicos de Kitsune Tremendo Tremendo lo de Max Ujas Y bueno Ahora si Los chicos de Taze Titan Haciendo todo bien Remontando esta partida Esto va a quedar 14-12 Y bueno Ya empieza a acercarse Los chicos de Taze Van a imponer respeto Sabe que tienen el pegue Sabe que tienen la experiencia Y bueno No podíamos esperar Menos de esta partida Yo te lo venía cantando Se van a sacar chispas Estos muchachos Se van a sacar chispas Y bueno Por ahí tenemos Al público Que está activo Por acá Chicos No se duerman Los vemos ahí Todo el mundo Con cara de preocupación Viendo cómo va a quedar Este primer resultado Y está La gente de Malvinas Gaming Y Taze Titans Dándose con todo Primera pausa Entonces Pausa estratégica Me imagino que Por el lado de los chicos De Malvinas Gaming A ver cómo empiezan A proponer Este cierre de mapa Tienen ahí Están a dos rondas De llevarse el juego Un Taze Titan Que empieza ya A salir a flote La positividad De los muchachos Que nunca bajan los brazos Están tratando De buscar Esas rondas rápidas Encuentran los descuentos Encuentran el ingreso Al SAI También logran Plantar la bomba Cosa que no veíamos Hace varias rondas Y bueno Los muchachos Que se ponen las pilas Para dejar Esta historia A solo dos puntos Del empate Dos puntos Del empate O dos puntos De la victoria Malvinas Gaming Tiene que prender Los motores Tiene que ponerse Las pilas Si quiere resolver Esto ya O Taze Titan Y también Vamos a ver Vamos a ver Si logran proponer Algo acá Los chicos Malvinas Andrew Que se arriesga Y complot Lo devuelve Con ese tiro Directo a la cabeza Así que queda Únicamente Maxujas Con un M4 Y un sueño ¿Por qué repetir Otra vez Lo mismo Los chicos de Malvinas No Otra vez Quedan dos personas Contra cinco Quieren ir a buscar La baja Saben que tienen La de ventaja Maxujas Que descontaba A Blade En el último segundo Y bueno Logró descontar Al menos un boy Nos quitas el sniper Te quitamos el sniper Básicamente fue eso Pero tiene ya Siete mil De plata Ahí lo vemos A minimal También tiene una economía Tremenda La de los chicos De Taze Titan Y bueno Un Malvinas Que sigue muy tocado Otra vez Andrew Que toma una mala decisión Pierde S.A.P. Y bueno Menos mal que Maxujas No perdió la M4 Porque si no Estarían en el horno Los chicos de Malvinas Gaming Y bueno Vamos a ver Por qué saben jugar Las pistolas Todavía No está Nada por perdido Ahí veíamos A nadie que empezaba A tirar las latas Y esperando ya El avance El avance De los chicos de Tech Vamos a ver Hacia dónde deciden Ingresar Ahí esa flash Que caía Por parte de Complo Tratando De ayudar a sus compañeros A que hagan un ingreso rápido Por Techada Y bueno Un dirión que está tratando De buscar La vuelta Encontrando Buscando información Buscando información Y la cabeza de alguno También La cabeza De alguno Que pueda meter Ese singlazo Un DGT también Que está bastante activo Haciendo buen uso De la defensa Ya se empiezan a plantar En el side Con Andrew Ahí a su derecha Y bueno Esperando ya El ingreso De este Test Titan Que está imparable Ahí lo veíamos A Nacho Descontaba A Dillion Intratable Está Test Titan Encendido en fuego Y ahora Vemos un Malvinas Que está un poco complicado Con este Este bui De únicamente pistolas Y bueno La M4 Que logra salvar El señor Maxujas Mientras Tenemos un Test Titan Que está Completamente calmado Completamente calmado Los chicos Están con toda La paciencia Del mundo Maneja bien El timing El señor Complo De ahí Para hacer el ingreso Pero DGT Que se lo comía Por las espaldas También Maxujas Ahí aportaba Pero minimal Lo resuelve Y lo descuenta 3 contra 3 Está la cosa DGT Que logra Recuperar ese AK Tan importante Ahora para tratar De ir a buscar Esta ronda Pero tenemos Un Senna Que está prendido Fuego Y vamos a ver Cómo se da El desenlace De este encuentro Ronda número 28 14-13 La situación Ahora Pablusa ahí Tratando de buscar Algunos de los chicos De este Titan Para ponerse de fusión Lo encuentra Blade desde encima Lo descuenta Minimal Con esa doble baja Tremendo Para igualar las cosas Los chicos De este Titan Vinieron por todo Vinieron por todo Palo por palo Ya estamos Ahora sí 14-14 El próximo punto Es muy importante Puede ser El map point Y puede ser Lo que empiece A demostrar Quien es el equipo Que se lleva Este primer mapa Que bien Que bien Los chicos De este Titan E ir remontando Un partido Que se veía complicado De momento 14-14 Están las cosas Y ahora Este tren Que ya nos favorece Sudado Muy sudado No favorece Ningún lado Todos los equipos Hemos visto Que no influye El lado Maxujas Descontando Al sexy Nacho Y ahora sí Un Malvinas Que arranca Con buen pie Un Malvinas Que arranca Con buen pie Que ya tiene La superioridad Numerica Y Dillion Que encontraba A Complo Cuando se le quería Venir por Nexo Ahí Maxujas También lo encontraba A Minimal Y bueno Responde Malvinas Gaming Malvinas está vivo Zaycor Está vivo Pero la bomba Ya está plantada Y ahora vemos Una vez más Maxujas Con esa individualidad Esa doble baja Lo que ha puesto Este jugador Le puso el corazón Le puso el corazón Y le puso el balazo También Ahora pinches S4 No tiene Fuse Pero el tiempo Le sobra Ronda para Malvinas Gaming Y punto de mapa Zaycor Punto de mapa Ahora viene La remontada De los chicos de Titan Para mí nos vamos Un tiempo extra Vos decís Vamos a ver Por ahí se ríe El tío Charlie Saludos Vamos a ver Vamos a ver Si los chicos de Malvinas Logran cerrar Este tren Que fue el mapa Piqueado Por la gente De Tech Titan Y yo no me esperaba Esta reacción Se ve que los chicos Estudiaron Para dar Este score 15 a 14 A favor de Malvinas Y bueno Tenían plata Lo habíamos dicho Hace un par de rondas Los chicos de Tech La conservan Tienen todo el boi comprado Empiezan a llover Esas latas Blake que se queda En 68 de vida Al igual que Nacho Estaban cubriendo La misma posición Ahí minimal Que hacía el ingreso Se logra llevar a DGT Nacho que se lleva a Andrew Dillion que responde Llevándose a Senna Y esto está Uno por uno Tremendo Queda tres contra dos Vamos a ver Si Pablusa Y Maxuja Pueden tratar De hacer la defensa Maxuja que se llevaba A complar Queda solamente Blake de minimal Ahí caía Maxuja A manos de minimal Pablusa que lo visualiza Blake pero lo encuentra 15 a 15 Se pone la cosa Y tenemos el primer Tiempo extra Tiempo extra Picanteo Yo creo que este es el mapa De los tiempos extra Y bueno Lo vimos ayer Ahora lo volvemos a ver Este mapa Ninguno de los dos equipos Quiere ceder En pantalla En pantalla ahí Los dos invitados De lujo que tenemos hoy Pino y Otto Dos viejos Viejos Jugadores del Counter Strike Ahora bueno Siguen en escena Otto ahora Yéndose A Miami Directamente Con los flamingos Ahí con rehuas Tremendo Tremendo El combo El combo Vamos a ver Qué pasa Con eso Y bueno Un pino ahora También siendo parte Del análisis Jugador experimentado Ahí hablamos un poquito Y bueno Vamos a ver ahora Nos gustaría tener acá A los chicos Del panel de análisis Para ver Cómo se viene Este tiempo extra A ver ahora Si se pueden Acomodar Vamos a charlar Un ratito ahí Con los chicos Del panel de análisis A ver qué opinan De bueno Esta partida Que viene Con una remontada Tremenda De los chicos De este Staten Cuando estaba 14 a 9 La cosa Ahora Pero fíjate En algo impresionante Fíjate en algo impresionante Tenemos a un Dillion On fire De parte de Malvinas Con 34 kills Y tenemos un Senna Que también está Rompiendo La del lado De Tej Titan Con 30 kills O sea Se están dando Con todos estos jugadores Ahora Los siguientes jugadores Que tenemos Los dos tienen 25 Los dos tienen 25 kills Cada uno por parte No, no, no Tremendo, tremendo Tremendo lo que están pegando Estos jugadores Intimente Dillion está haciendo Lo que hizo Maxujas ayer Y bueno Bueno, Maxujas No se queda atrás Maxujas lleva 25 Sí, sí, sí Por eso, por eso No, no, no Tremendo el pegue Que están teniendo Estos equipos Un Senna Que no había destacado El día de ayer Se había mantenido en kills Pero entre minimal Y complot Ahí estuvieron Bastante hechos Y un Nacho imponente Que se logró llevar El top KDA Y bueno Hoy también aportando Así que teniendo Buenas bajas Los chicos De Tej Titan Ahí tenemos El meme Del señor Blade El Blade El Blade Meme Blade Meme Se lo llevó ahí Dijo Lo voy a poner Adelante de mi PC Me contaba ayer Y lo cumplió Así que bueno Cerrando una ronda Importantísima Blade Ese es el totem De la suerte Del parrillero Se veía complicado Ahí Pablusa Ya lo había deleteado Pero donde pone el ojo Pone la bala Blade Está jugando Una partida Muy diferente A lo que vimos ayer Teniendo un poquito Más de libertad Haciendo buenos picks Y bueno Esperando que se venga Este tiempo extra Mientras Vamos a ver si Bueno Vamos a ver si Producción Metemos una pausita Un comercial Muy chiquitito Ah Tenemos ahí Una entrevista Ok Vamos a meter Entonces Una entrevista Que estuvieron haciendo Los chicos Del análisis A la gente De Test Titan Vamos con la entrevista La verdad Que hay jugadores Están teniendo La posibilidad De vivir de esto Y bueno Estaría bueno Que se dé la oportunidad A otros jugadores Y a otros equipos También La verdad Que No como veríamos Nos formamos Como equipo Hace un mes Y sufrimos un cambio Hace dos semanas Y la verdad Nos perjudicó Porque Los temas Horarios De los jugadores Todo Se hizo imposible Pero bueno Y necesitamos Más apoyo De las marcas Necesitabas Que las marcas Vengan Y bueno Organizan eventos Así Haya más Sponsorío A los equipos Y nada Más representación Uff La fortaleza Como equipo Es la experiencia Que tiene cada jugador Del equipo Yo creo que En estos eventos Así se mide la experiencia Que tiene cada jugador Y bueno Creo que En eso Va a ser lo que más Nos vamos a destacar Y el que más se entrena Podría ser Nacho Complut Y ahí terminamos El más terco Y Nachito Nachito Perdóname Pero Es así Y sería Nada Sería un apoyo Muy grande Porque Como jugador De todo De todo juego Tiene un apoyo Moral Importante Cuando vos Te encontrás En estas instancias Que estás solo Jugando con tus compañeros Y Sería un apoyo Muy importante Bueno Vamos a tratar De dar lo mejor Que Lo mejor Lo preparamos En una semana Y bueno Quemamos pestañas Estas últimas semanas Para poder darle Con todo Así que Gracias por hacerlo Bueno Listo Bueno ¡Suscríbete! 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 Ahí estamos Volvemos entonces Con este Bueno El overtime Entonces ¿Qué se dio Entre los chicos De este illustration Que vienen Levantando esta partida 14 a 9 Levantan un 15-15 en Saikon Imponente, imponente Tenemos esta primera ronda del tiempo extra Vamos a ver cómo les va Qué proponen ambos equipos De nuevo vemos del lado de Tech Sightank El señor Blake Con ese sniper que está afiladísimo Pero Pablusa responde con esa doble baja Descontando a Senna del complot Importantísima esa doble baja del señor Pablusa Consigue Pablusa la tercera baja Descontando cuarta de Pablusa Lo que está poniendo este señor Se está echando el equipo al hombro Una vez más el uruguayo que está rompiéndola Descuentan a DGT Y Dillion hace la última baja Descontando a Minimal Para darle la primera ronda del tiempo extra A Malvinas Gaming Tremendo lo de Pablusa ahí con ese one tap En la última cerrando ese cuadro Sin compasión Y Dillion bueno que le consigue la última baja Ahí para denegarle Lays Tremendo lo de Malvinas en esta primera ronda Y tremendo lo de Pablusa Que no venía apareciendo mucho No venía apareciendo mucho Pero aquí está y se hace respetar con esa cuadra kill que se manda Y bueno Ahora tenemos un Touch Titan que se ve un poquito complicado Y que va a proponer solo usarlas acá Queda el señor el parrillero únicamente con acá Y vamos a ver si el doble sniper se hace sentir Y ahora Maxuja que aparece Lo descuenta también el señor Blade Ahora sí haciendo buen uso de esa acá Y ya empieza el ingreso de Touch Titan Que está colocando la bomba Bomba plantada Malvinas Gaming ahora tiene que buscar ese retake Ahí está Minimal ahí que quería picarlo Pero Andrew rápidamente lo visualiza y lo descuenta Dillion también haciendo buen uso de la P Se logra llevar la vida de complot Cuatro contra doce Está la cosa Está buscando el shoot Lo encuentra Pablusa con esa doble baja Intratable Pablusa en este Vuelta de overtime Va a pinchar ese S4 17-15 para Malvinas Gaming Pablusa que vino al tiempo extra con todo Con todo, con todo y está intratable ¿Qué se habrá tomado Pablusa antes? Pablusa dijo se está cerrando la zona en Pochinki Tremendo lo de Pablusa Tremendo 17-15 Y bueno el primer overtime que impone Malvinas Gaming Vamos a ver qué pasa ahora cuando se dé el cambio de lado Y repite ese doble AP Repite ese doble AP Que fue bastante fundamental En la defensa del side Los chicos de Malvinas Gaming Y bueno un Titan que se vio abatido con ese freno Ese overtime Ahora todavía no pueden capitalizar Ya empieza el lateo rápido Pablusa que sigue descontando Se llevaba Nacho Pero complota ahora sí Le pone un freno Y lo descuenta Cuatro contra cuatro Palo por palo Se sacaban chispos estos muchachos Senna que revive Se logra llevar la vida de DGT Pero está Maxujas ahí Intratable con esa doble baja Criple baja de Maxujas Tremendo lo de Malvinas Malvinas Gaming se fue al corte Y dijeron vamos a conversar las cosas No estamos haciendo las cosas bien Y ahora vienen pero con todo Se llevan estas tres rondas en menos de tres minutos Sí, sí, tremendo, tremendo lo de Malvinas Intratables El efecto del Red Bull, ¿no? El efecto del Red Bull Le dio alas a Malvinas Y está volando Terrible los chicos de Malvinas Con esta primera parte Del Overtime Cerrando Se van ahora un poco más cómodos Aterro Un poco Se van comodísimos Comodísimos los chicos de Malvinas Gaming Que se pueden llevar Ahora Tú dices que se van comodísimos Yo te voy a decir Se van un poco más cómodos Porque hemos visto un Test Titan Que cuando se pone las pilas Se las pone bien puestas Obligados a jugar bajo presión Los chicos de Test Titan Que pueden tratar de llegar A salvar la partida Vamos a ver Tienen la oportunidad Ahora cuando se mande el Red Y vamos a ver si Malvinas Gaming Lo cierra rápido O si Tech tiene La posibilidad De poder llegar Al segundo A ver También trabemos ahí Ya El escuadrón De los chicos de Malvinas Gaming Con Andrew Maxujas DGT Dillion Y Pablusa Y del lado de Test Titan Tenemos Bueno Tenemos ahí al señor Zikop Que es el coach Tenemos al Sexy Nacho Blade Complot Minimal Y Y Y Y me falta uno Y a mi también Sena 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 Entonces ya se va a poner en juego Esta segunda mitad del Overtime Vamos a ver que puede hacer La jugada de Test Titan Con este 3-0 Que logra Malvinas Yo tengo una queja Yo tengo una queja importante Tenemos un público Que está tranquilo Está tenso el público Está tenso No tenemos el público Que teníamos ayer Con los chicos de Dynasty A Down Gaming Que se estaba Teníamos 10 personas Y teníamos Se escuchaba el público Yo quiero ver que el público Apoya a su equipo Y empieza a gritar esos kills A ver vamos a pedir Un fuerte grito Por la gente de Malvinas Gaming Complicada Y también la escuadra De Test Titan Están bajo presión Están bajo presión Ahora si entonces Están bajo presión Los chicos de Test Titan Vamos a ver Si pueden tratar De lograr Lo que hizo Malvinas Del lado CT Vamos a ver Si deciden Buscar la ronda O la van a aguantar Y bueno Un Malvinas Que tiene la obligación Ya de hacer el ingreso Vamos a ver Todavía tienen 1 minuto 10 Tienen tiempo La pueden pensar Pueden hacer Buen uso De las latas Así que Vamos a ver Cómo se da Este desenlace Del primer Overtime Que están jugando Los chicos de Malvinas Contra 3 Titan Ya caía ese fuego También caía el humo Están cerrando rápido Los pasos Los chicos de Test Titan No quieren que se les metan Adentro de Test Titan Malvinas Gaming Muy peligroso Muy peligroso Estuvo con ese doble AP También en manos Del señor Diño Pero ahora Le queda a Andrew Solamente Vamos a ver Si puede piquear Si puede hacer el descuento Y hacer el ingreso rápido Si un Malvinas Gaming Que descuentan rápidamente A Dillion El señor Complot Ya lo logra descontar Para poner estos 5 contra 4 Quedan 30 segundos En el contador Malvinas Gaming Que va a intentar ingresar Ahora en el último segundo Vamos a ver ahora Ya se daba entonces El descuento Ahí está Blade tratando De ubicar el pick Maxujas Que lo encuentra Nacho Vamos a ver Si puede tratar De descontar Ya rápidamente Test Titan Pero ya plantan El C4 Estaba ahí El señor Pablusa Que todavía está vivo Y está on fire Ahí buscando el tiro Andrew Que no lo consigue Blade también tratando De buscar posición Encontrado A la cabeza de Andrew Que lo descuenta También encuentra Maxujas Tremendo Lo que estamos viendo Blade Está poniéndose el equipo Al hombro Con Plot Que cierra la vida De DGT Sabe que todavía Queda Pablusa Lo encuentran Tremendo Lo detestan Y les queda Una vida más Impresionante Un retake Impecable Los chicos Se vinieron con todo Se vinieron con todo Y solo pierden a Nacho Así es Un Malvinas Gaming Ahora 18 a 16 Tremendo Este cierre de mapa Que estamos teniendo Entre un equipo Que lo estuvimos hablando Fuera de cámaras Estuvimos diciendo También Cuando arrancó el stream Se iban a sacar chispas Íbamos a tener un mapa Bastante parejo Y se está dando Se está dando Esta pelea de titanes Esta pelea Que se viene con todo De los chicos De Malvinas Gaming Que tienen una pequeña ventaja Pero que no les asegura El mapa Hasta que no haya El último kill Vamos a ver Si Tech Titan Propone irse A este segundo Overtime Y yo creo que Tienen toda la intención De hacer eso Así es Ya vemos entonces En pantalla Al señor DGT Ahí tratando De buscar información En la parte De Techada Pero Sena Que responde Ahí llevándose La cabeza De un pablusa Que venía encendido Está cayendo Ahora no está teniendo Buen rendimiento En las últimas rondas De la partida Vamos a ver ahora Blake Se está jugando Un partidazo Blake Blake se está jugando El partidazo El señor El parrillero Lo había dicho Antes de arrancar Dijo Vengo con todo Vengo con todo Hoy si Blake Es el día Mientras lo vemos A los chicos De Tech Titan Tratando de hacer La defensa del site Ahí Sena Shuteando un poquito Para ver si consigue Hacer algo de daño En la dignidad De los chicos De Malvinas Gaming Ya se va a venir El avance Ahí DGT Que estaba tratando De buscar información Vamos a ver Si hace el lateo Y la bajada De momento Nacho cubriendo bien Desde Chikers Vamos a ver ahora Si consiguen Los muchachos De Malvinas Hacer el ingreso Plantar la bomba Como hicieron La pasada Ahí DGT Descontando rápido A Sena También se llevaba Blake Dillion Que lo encuentra Llega Complut Con ese disparo Directo A la cabeza Y Nacho Ya va Va a vaquear Vamos a ver Si puede tratar De hacer un back up Rápido Si puede tratar De hacer el retake Y llegar A encontrar SS4 Tenemos a un minimal Que está esperando El backup Que está esperando Al señor El sexy Nacho Vamos a ver Si logran hacer Este retake Tenemos un Malvinas Que tiene 4 jugadores Contra 2 de Tech Titan Toda la presión Del mundo No la pueden olvidar Y aquí tenemos TGT Que hace el primer descuento Descontado rápidamente Por Nacho Que se lleva Una segunda baja Dillion Y Andrew Que cierra la ronda Y cierra el primer mapa Para darle la primera victoria A Malvinas Gaming Malvinas Gaming Que se vio bastante complicado Pero resuelve Todo le salió A los chicos de Malvinas Un Pablusa Intratable Intratable Pablusa No nos olvidemos De Lillion ahí El Top Killer Un Dillion también jugando Un partidazo Para dejar Este primer mapa A favor de los chicos De Malvinas Gaming Yo creo que Dillion dijo Bueno El parrillero Blade Me lanzó esa amenaza Me dijo que me iba a poner A la parrilla Y se puso las pilas Ahora te voy a decir una cosa Blade jugó impecable Si, si, si Impecable jugó Si tuviéramos que elegir El MVP de esta partida ¿A quién elegirías? La pongo complicada Porque jugaron Muchos Por ahí lo dicen A Dillion Y si, si Yo también Yo si tuviera que elegir Yo elijo Al señor Dillion Jugó un partidazo Un señor partido Dillion Aunque te voy a decir algo Sí Vimos una espectacular Jugada de Blade Pero Los tiros que se mandó Nacho De parte de Ted Salkan También fueron impecables Fueron unas entradas Muy importantes Sí, sí, sí Todo el equipo Jugó entero Ahí Pablusa También ¿Qué pasaba? Los vestuarios Tremendo Tremendo Lo de Pablusa Haciendo buenas bajas Y bueno Ya estamos acá A mi izquierda Con los chicos Del set de análisis Vamos a ver ¿Qué opinión tienen ellos? ¿Qué nos cuentan muchachos? Muchas gracias chicos Por el pase Sí tuvimos un partido Más que interesante Y otra vez Lo vimos a Malvinas Gaming En overtime En train O sea Definitivamente Es un mapa Que parece que les cuesta Cerrar No encuentran la forma De poder ser contundentes En el mismo ¿Cómo viste vos Pino La performance De Malvinas Y de Tech Titans? Bien Por el lado De Malvinas Arrancaron bien Después En lo que fue Los post-plants Después de plantar El C4 Fallaron bastante Vos viste el partido Que todos los buis Llegaron a plantar Pero después de plantar Había gente parada abierta No estaban parados bien Para aguantar El retail de los CT Y bueno Eso generó Que haya muchos retakes Y por eso Se emparejó el partido Y terminó uno de seis Y después En lo que fue la ida Los chicos De Tech Titans Hicieron las cosas bien En ese sentido Buscaron los espacios Y los errores del rival Y pudieron capitalizar Un montón de rondas Ten en cuenta Que sacaron seis rondas Por ganar los dos pistos Los de Malvinas Exacto Es un montón ya Y los buis Se pudieron emparejar Y por el lado De lo que fue la vuelta Se vio No supieron leer El partido El final Vos fijate que Primero Tech Titans Algo malo No usó pausa Fuera de que no tengan Muy armado el mapa Supongo Pero no usaron las pausas Para darse cuenta bien Qué wave Tiene que hacer O cómo tienen que atacar Y posteriormente a eso Empezaron a rullar medio Hicieron rush medio Le salió en la primera En la segunda Vi que El TL de Malvinas Pidió un boost En medio No le salió Y fue después de una pausa Y si te rullaban medio Y no usás las Molotov Las granadas Para pararlo Justamente Ya te lo hicieron Es un error Perdieron otra ronda Y recién el último Vi cuando van al overtime Ahí recién Usaron las granadas Pero hubo Tres desfavorables Entonces En el partido regular Empezó bien Malvinas Después se repuso Y la experiencia de ellos Lo llevó al overtime Y después de todo ese tiempo Hablaron Hicieron todo lo que se equivocaron Malvinas de CT Lo hicieron bien Y bueno Terminaron cerrando el partido Con una ventaja Vis Bien si esto que destacás Respecto de las pausas Como las utilizaban Malvinas Era bastante interesante Ver que Cuando ponían pausas Se comunicaban entre ellos Y trataban de llegar A algo en común Algo que bueno Como vos bien destacabas Tectactans quizás No lo supo analizar Quizás Tenemos que empezar a ver el juego Más allá de que tienen pegue Hay una parte muy De planeamiento y psicológica Que también hay que atacar De ese lado Ahora viene Cobblestone Respecto a estos mapas Que se vienen para elegir Tenemos en la mesa Análisis al señor Otto Reciente Hola ¿Cómo va? Interacción de Miami Flamingos Queremos preguntar Otto ¿Cómo viste vos también Este partido? Bueno Interesante Muy peleado el partido Vi a los chicos de Test Titan Con mucho pegue O sea Jugaron más que nada De fall A buscar bajas Los chicos de Malvinas Más armados Con más estrategia Bueno Como decía Pino Los post plan No los pudieron defender Muy bien Pudieron hacer entradas Tendrían que haber aprovechado Más entradas afuera Con latas Más en fondo Hacer presencia Mati Complot En fondo Jugó muy tranquilo O sea Tomó muy fondo Mucha información tenía De que no iba en fondo Y bueno Después como decía él Ganaron los dos pistols Que esos son seis rondas Adentro Muy clave eso Y bueno También los de Test Titan Supieron controlar medio O sea Haciendo rush No pudieron pararlo Los chicos de Malvinas Con latas Ganaron dos o tres rondas Ahí Y bueno Muy peleado el partido Lo pudieron definir al final Con Digamos Con retakes Y esas cosas Y bueno O sea Bien por ellos Ganaron Y en ese sentido Vimos también a las pistolas Como protagonistas En algunas rondas Eso demuestra Qué fuerte que están Las pistolas en el juego Todavía seguimos viendo Que más allá de que haya Nerfeado la T Con la 5.7 Las pistolas Sigue siendo determinantes En el juego En ese sentido Ustedes que por suerte Tienen la voz de la experiencia Por haber atravesado El 1.6 Y hoy por el Condestral Global Offensive Que en este último año Mostró muchos cambios Constantemente Cómo sobrellevaban Estas cosas En el 1.6 Y cómo lo sorprende El Global Offensive Yo no sé Ganar un eco Era algo heroico Era imposible Era ganaste el pistol Visto Vamos a 3 a 0 Era muy raro Un error Tenía que equivocarte Mucho Y acá las pistolas Si vos encarás Matás Pegan muchísimo Ven a complo Con la Deagle Es impresionante Y está bueno en realidad Porque trae una variable Ganás el pistol Porque tenés que tener Mucho cuidado Y hacer las cosas Muy bien Si no cometés el error Perdiste la economía Y la batalla económica Al principio Es lo que dicta El resultado del final Tal cual Como decía él O sea En 1.6 Era muy difícil Ganar los Echos Porque tenías Glock Nada más Las Desert pegaba Más o menos Ahora es muy random Muy al azar O sea Más ahora Que los CTs Usan las UMP Y esas armas Que no pegan tanto De lejos Y la Desert Te puede poner 2 o 3 heads Y ya te ganó la ronda O sea Mucho más balanceado En ese sentido De los Echos Sin embargo Atrás de esas armas También existe Un juego económico Cuando nosotros Tenemos la UMP 45 Y podemos llevarnos A más de 2 personas No solo que estamos Ganando lo que gastamos Sino que estamos Teniendo ganancias Más allá de que Bueno Ahora me refiero A la UMP Y no pega tanto de lejos Es destacable ver Digamos Cómo están hoy Las pistolas Cómo se ve En el diagrama Cuáles son las armas Más elegidas Y ver ahí Cómo se empieza A manejar la economía Antes de empezar El partido Estábamos hablando Con Pino De lo que le refiero A la M4 silenciada Hoy es mejor Elegir la M4 normal Antes que piquear La otra Vivo el retroceso Que tiene De hecho Las pistolas Hablando de las pistolas Hay muchos equipos Que compran O sea Se basan más En comprar latas Y pistolas Para hacer entradas O sea No necesariamente Sacanacas Por eso Es que pega más Las pistolas En ese sentido Exactamente El juego de latas Se volvió también Algo primordial Te pueden ganar Una ronda Claro Te pueden ganar Una ronda Con dos o tres pistolas Pero latas El side de Mirage Por ejemplo En A es un ejemplo De lo que puede llegar A lograr con latas Bien Y volviendo un poco más Al partido Y cómo vamos a ver A Cobblestone Cobblestone Pick de Malvinas Gaming Tech Titans Había elegido Trembo Que supuestamente Iba a tener acá Una superioridad Y sabemos que Malvinas Tiene un muy buen Cobble ¿Qué es lo que tendría Que hacer Tech Titans Entonces Para poder contrarrestar Todo esto? En primer lugar Lo que tiene que hacer Todo equipo Que juega bien Cobble De CT De CT Tenés que leer El default Si vos estás en A Tenés que tener Gente adelante Para leer Si están avanzando En A Si están avanzando En A Te replegas Y ponés gente En O En B Entonces Vos teniendo Esa ventaja De larga distancia Para leer Cuando te están tomando Tenés 5 segundos Para que alguien rote Y podés esperar Lo que hacen Va a depender Qué tan bien lean ellos Cuando estén haciendo Un default Obviamente Va a depender El pistol Si empiezan bien Con granadas o no Pero en lo que son Los bytes Tienen que ser inteligentes Vos leés un default Están tomando pasillo en A Significa que tienen Tienen poca gente Entonces Tomás uno Adelante Sabés Cuando te pueden llegar A volver Y destinas Dos en A Y tenés uno en ventana Entonces ahí ya leés Lo que hacen Depende mucho De esa lectura Y de terror Default Es usar bien Y controlar bien caída Controlar caída es clave Les negas mucha información Y después podés ir Y volver Controlar danger Son puntos caída Y danger Muy importantes Depende que también Lo usen ellos Malvinas parece Sé que este es un mejor mapa De ellos Tengo entendido Y están bien preparados Pero la experiencia Nosotros siempre así Le aprendimos mucho Eso y les puede servir También Así que siempre un partido No sé Ya hasta que termina Así que vamos a ver Qué pasa Bien Y de tu lado Volviendo a incorporarte Al juego Y todo lo que bueno Van a enfrentarse A partir del mes que viene O el otro En Miami Flamingos Cómo ves a los mapas Y cómo ves que debería De pararse Tech Titans Para poder jugar Un tercer mapa Bueno Creo que Cobblestone Es un mapa así Muy interesante O sea Necesitas mucho De las latas Del control Como decía él De largo De danger De caída Es muy clave Tener un pib ahí Que te haga las rotaciones O sea Te haga las bajas De B y de A Y sí Es un mapa Que necesitas Siempre también Tratar de tomar Olof Que es el pasillo De derecha De B Tratar de buscar Alguna baja Con Ártica ahí Mismo por pasillo Por largo Pero bueno Sí Los chicos de Tech Titans Tendrían que tratar De jugar Un poco más agresivos También en Olof O muy defensivos De atrás Jugando Digamos Juntos Con latas Y bueno También tratar De buscar bajas En pasillo y medio Pero tratar de jugar De atrás Más que nada Bien Perfecto Y para ir cerrando Digamos este análisis Y para ir a la partida Ustedes bueno Como había comentado antes Tenían la voz De la experiencia En un montón de cosas Respecto al Counter Strike Y la evolución De los chicos Tech Titans Exactamente Es uno de los roster Más experimentados Y se lo requieren En el tema En LAN ¿Dónde radica Digamos entonces La especialidad De jugar en LAN Versus jugar en tu casa? Y bueno Radica En cuanto a las Comodidades Los monitores O sea La frecuencia Estás mucho más cómodo Ves a tu compañero al lado Le podés hablar Y decir Habilitame Con una FB O sea Es todo más centrado A jugar en equipo Y bueno Comodidades también Es agradable ver un torneo Que tienen los monitores Actualizados Las PC buenas Eso La sube Por así decirlo Y bueno Sí Básicamente eso Excelente Perfecto Y por último Chicos Nesquik o Tobi AWP papá AWP papá AWP papá Bien perfecto Bueno chicos Vamos con ustedes Para presenciar Lo que se viene Este segundo mapa Cobblestone Entre Malvinas Gaming Y Tech Titans Si se viene Entonces